Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Meré y el día de hoy estamos en una fiesta de la vendimia. La vendimia se celebra desde la antigüedad, prácticamente podríamos ubicarlo en el tiempo de los griegos, de los romanos y se consideraba la vid como un don de dioses. Hoy nos encontramos en la zona más importante, en la región más importante, vitiviniconiamente hablando, que es Valle de Guadalupe, concretamente en El Eacheto, que es la empresa líder en el mercado mexicano. Y esta conmemoración tiene toda una riqueza que es muy muy divertida, incluye desde la remembranza de pisado de uvas hasta un tema importante de no turismo. Las casas en este periodo lo que hacen, además de festejar, es brindar a los asistentes la opción de conocer sus vinos y sus nuevas cosechas. Estamos justamente en el área donde acabamos de ver la bendición de la primera molienda. Después de transcurrir este año en el ciclo vegetativo de la vid, cosechamos, es justo a este proceso que se le llama vendimia. Pasan las uvas y llegan en tolvas para este depósito donde se hace una primera molienda para extraer el jugo o mosto de la vid. Posteriormente pasará dentro de la bodega en las instalaciones con tecnología de punta para iniciar el proceso de fermentación. Hay que recordar que ya lo decía desde luego Galileo Galilei que el vino es luz de sol bañado con agua y Luis Paster a su vez comentaba que el vino es la bebida más sana e higiénica. ¡Suscríbete al canal! Estamos en los viñedos y esto es muy importante porque desde aquí conocemos que esto es el origen del vino, la uva de excelente calidad que nos va a permitir tener vinos de calidad. Finalmente desde aquí hay un trabajo muy importante de toda la gente que participa, del agricultor, desde conducir un viñedo, dotarlo del agua necesaria que debe ser poca por cierto y que dependerá lógicamente de la variedad. Pero desde tener una uva de calidad es cuando podemos realizar un vino de calidad. No se pueden hacer milagros, partimos de un hecho real. Claro está que en el transcurso cuidamos la uva, trabajamos en el viñedo, la gente del campo es muy importante y después el saber hacer el vino en la bodega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después viene toda una posibilidad de seguirse divirtiendo a través de un espectáculo que tiene que ver con música, con fuegos artificiales, pero sobre todo, como decía yo, la oportunidad de celebrar que tenemos buenos vinos. Y que esto cobija a todo el entorno de Baja California bajo un terreno de turismo, de destino, de gastronomía, de vinos y sobre todo, de pasión. ¡Suscríbete al canal!